Esa es una casa hermosa de una familia, tiene tres cuartos, dos baños, está aquí en Hamden, Connecticut y se las voy a enseñar. Entramos a la casa y aquí está la cocina, la cocina está hermosa como pueden ver, tiene sus canal tabs nuevos, todos nuevos. La otra cosa que me gusta son estos pisos, estos pisos están muy bonitos. Aquí tiene un espacio para meter una mesa para unas cuatro o seis personas para comer. Y acá tiene el espacio de sala, aquí uno puede poner un sillón y poner una televisión aquí. De este lado acá tenemos un baño completo aquí como pueden ver, también tenemos un espacio para hacer laundry aquí. Ahora vamos a ir arriba donde están los cuartos. Entramos al segundo piso, aquí está el primer cuarto, es un cuarto mediano con dos ventanas y acá está su closet. Aquí está el segundo cuarto, es un cuarto también mediano, acá tiene su closet. Como pueden ver, tercer cuarto, ese es un cuarto pequeño, me encantan los pisos y ahí tiene su ventana. Y acá está un cuarto extra. Como pueden ver, tiene aquí su yarda, si ocupa más yarda lo pueden limpiar para allá atrás. Y este es atrás de la casa. Si les interesa esta casa, me dejen saber. Y yo y mi equipo con mucho gusto les ayudamos con el financiamiento. Y les ayudamos a buscar su próxima casa aquí en Kennerker y Nueva York. Nos vemos.